quizás mucha gente la mayoría desconoce relatos muy esenciales de la biblia el libro de dios para la humanidad entonces hay cosas que nunca nunca dirían las religiones sobre todo llamadas cristianas y otras religiones que hay muchas muchas empezando por el catolicismo entonces dentro del catolicismo pues hay otras sectas de reaccionados con con el catolicismo monasterios de conventos pero fíjese que cada monasterio tiene su patrón particular su cristo particular hay nombres de cristos o vírgenes pues miles miles la virgen del caramelo la virgen de la virgen de la cueva la virgen de los desamparados la virgen de cada uno su virgen o su patrón o el cristo no su cristo el cristo de los faroles el cristo desde las ánimas el cristo desde de los bueno usted mire un catálogo y se asusta y cada uno su ritual su institución y cobrando cada uno pues o sea hay una babilonia inmensa pero eso sólo dentro del cristianismo protestantismo evangelismo yo que sé si uno se pierde no se pierde entonces el vaticano cataloga las religiones globalmente en tres es importante sea el catolicismo se les lanza en el budismo sea bueno dentro de esas pues cientos hay un mare marum de ideologías que te pierde por lo cual en general la gente ignora ignora lo que la biblia dice lo ignora porque no se lo enseña en la de estas regiones pues enseña no sé rituales misas ceremonias bautismo bodas funerales etcétera rituales que no tienen nada que ver con el cristianismo el cristo no no estaba enseñando rituales no se vestía con unos gorros especiales y con humos de incienso y rituales y no no eso es show eso es show es teatro yo no hablaba teatro jesucristo decía las cosas claras no sólo decía claro todo sabe usted cuando jesucristo entraba en el templo perdía eran las únicas veces que jesuitos el mejor el más manso el más cariñoso de todos los hombres veía al clero y ya perdía los estribos varios no una vez varias cogía una ya de rabia con unas cuerdas y al aticazo al bergajazo a patar en el culo volcaba a mesa se volvía loco y los veía hoy y ya los cueva de ladrones hijos de satanás prueba de víbora lo veía porque veían los responsables el clero aquel de que la gente se hubiera pervertido y hubiera convertido la religión en un negocio una cueva de ladrones es así la vida digo esto en torno a que la gente desconoce la verdad la desconoce porque el interés de las religiones empezando por el vaticano que ha amasado inmensa fortuna no sólo en oro en posesiones inmobiliarias castillos o sea pero todo ha sido robando la inquisición cuando quemaba la gente gente inocente no había hecho nada los quemaba para causar miedo y pánico a la gente y decir así vais a terminar dios va a mandar demonios cuando mora y os va a quemar eternamente o sea dios el jefe de los demonios porque dice dios manda demonios que os quemen en un infierno inexistente la biblia no dice nada de infierno la biblia dice que sencillamente la gente cuando se muere vuelva al polvo porque el polvo te dice dice y al polvo verás le dijo dan polvo elementos de suelo tierra más se quema una persona en los crematorios se quema ya no no va a ningún sitio pero que la explotación general de las religiones es después de la muerte así que te preparas pagando mucho dinero toda tu vida hay generales hay gente que después de muertos siguen pagando funerales gente rica y le saca no para que no se queme si contra más paga dios dios le dice a ver un poquito más pues si fíjate que barbarie pero que que dice la religión que quien es el responsable de todo esto dios dios ha creado la belleza el orden las maravillas dice la biblia que satanás el querubín rebelde el que arrastró a millones de ángeles a la tierra en los que crearon gigantes lo dice la biblia eso no enseñan la religión en génesis capítulo 6 versículo 1 al 4 que vos ángeles rebeldes no dice cuánto pero la biblia dice la tercera parte de los ángeles y en el cielo hay cientos de humildes de millones cuántos hay dice que vieron las mujeres tenían el deseo de tener relaciones sexuales como los hombres y se hicieron cuerpos humanos y tuvieron hijos gigantes y colaron la tierra porque se han hallado esqueletos gigantes en todo el planeta en todo el planeta donde están los esqueletos de gigantes de usted alguno en un museo ni uno pero bueno que desaparece milagrosamente no los hacen desaparecer nos hacen desaparecer para que y los medios de comunicación silencio porque decir eso es el tabú es que sabe se la juegan se enfrentan contra las masas de monstruos está prohibido decir usted o en qué medio de comunicación han dicho nada desde gigante o esqueletos gigantes ni palabras eso ni se menciona es tabú como eso muchas cosas más y si pues el gobernante de este mundo dice la biblia dice jesuitos satanás por eso a jesuitos el clero en los fariseos escriban lo odiaban querían matarla hasta que no lo mataron no pararon porque la mano dice la biblia y le decían los fariseos que éste nos destroza el negocio que hay que no dejarle que siga porque arrastra a la gente detrás de él las arrastraba como curándolos a la gente limpiándole sus enfermedades y expulsando los demonios porque la gente se habían metido demonios en la gente y la gente encima a la gente los echaban a patadas a los endemoniados hasta el día de hoy claro o sea que todo esto en conjunto que dice que el mundo ha sido engañado durante toda la vida toda porque estos ángeles rebeldes invadieron la tierra y están siendo ya por otros ángeles de la luz eliminados por ejemplo yo es uno de los temas más importantes y lo voy a hacer es que he dicho durante años y lo saben o sea no no creo usted que las arrastras no lo saben lo pero eso eso le da miedo hasta mencionarlo de que hay rocas que son artificiales con cuerpos de no de esqueletos de gigantes y cuerpos de mujeres que no son normales son mujeres transferidas del futuro al pasado desaparecen cada año millones de mujeres niños y niñas en todo el planeta oye usted que los medios que me decían digan algo eso está prohibido también que bueno habrá un reportaje pero dónde van a parar millones de mujeres desaparecen de los continentes cada año millones niños mujeres eso no es tema de la gente es más importante en una televisión un tema que el tal actor de cine en Hollywood se ha divorciado porque salió con otra eso es importantísimo o que un jugador iba detrás de una pelota de fútbol le ha dado una pata y ya metió gol es un fenómeno un dios ese hombre que es bueno cada una pata de casualidad leí la pelota y el gol imagínese el estado mental de la humanidad en qué en qué en qué se interesa en nada en las guerras atroces en los digamos eventos religiosos que nada que el papa que habla a la gente que sí la paz y todo esto va a desembocar en un caos todo esto ya ya está se está demostrando pero esto dijo que habría angustia de naciones sin encontrar la salida en el tiempo del fin que decir que dios ya tiene que intervenir como intervino con el diluvio quien provocó el diluvio los demonios que son los demonios estos ángeles rebeldes el adjetivo demonio que decir rebelde déspota o traidor o lo que sea es un adjetivo este tío es un es un miserable es un adjetivo son ángeles estos provocaron el diluvio estos provocaron que dios tuviera que eliminar cinco ciudades soloma y comorra tres ciudades más porque ya la inmoralidad el horror la matanza el sacrificio de niños lea la biblia durante toda la historia hasta los judíos sacrificaban niños a los demonios vivos pequeños bebés qué hacía la inquisición quemar vivos millones millones de indios mil de su américa millones de que había que quemar lo que eso no eran personas que eran monstruos la inquisición en europa millones por cualquier cosa ya hay que quemarle y les robaban claro la inquisición quemaba y les robaba las tierras las casas los castillos y para que sean han amasado fortuna mediante cadáveres millones de cadáveres eso es la verdad es historia no es leyenda es historia pero siguen poniendo que a demandar con la excusa nos arrepentimos claro eso ya sí pero se han quedado con sus posesiones siguen con ellas nos arrepentimos es como si alguien entra en una casa mata al padre viola a la mujer viola a las hijas los tortura todos los mata y roba todo y se lleva todo a la casa y luego dice ante la justicia me arrepiento lo siento un pequeño error no lo volveré a hacer ya pero se ha quedado con todo y va a la calle tan tranquilo y se ríe de todo el mundo hay rocas rocas con gigantes hay rocas y lo saben porque como llevo tantos años diciendo esto claro hay los servicios secretos y los servicios de seguridad que me conocen todos y entonces hace años ya probaron pues es verdad porque yo doy pistas y hay rocas que tienen un código de barras que código de barras es como los códigos normales de los productos un código de barras entonces con ese código de barras se analiza que producto hay que que calorías o si tiene sal si tiene azúcar si tiene etcétera se puede comprobar pues la roca es igual tiene unas hendiduras en línea diferentes formatos paralelo horizontal que te dice que hay dentro y se pueden captar esos códigos desde la luna o desde Marte créanlo es como un teléfono móvil un chip pequeñito en un teléfono tú puedes hablar con Sudamérica Norteamérica con quien quieras y te escucha y cuento más ángeles que tienen millones de años de antigüedad qué técnica tienen cuando crearon el universo cuando crearon la tierra y la vida y todo hay rocas con gigantes pero sacarlos eso es tabú eso ni mención es que no lo menciona no hay medio de comunicación que diga señores aquí hay cuerpos dentro se ha analizado están magnéticas y se ha analizado escane y hay cuerpos pero claro eso es tabú eso es tabú eso provoca una revolución rocas con mujeres dentro que son las madres de los gigantes esposas de los demonios ángeles caídos porque la Biblia de Génesis capítulo 6 versículo 1 a 4 léalo es clave ese texto dice que tuvieron hijos gigantes con las mujeres de la tierra pero mujeres hay puertas intervisionales en todo el planeta que ya lo saben que han pasado al futuro del futuro pasado cuando se saquen estas rocas y las sacaré eso provocará un caos un caos entiéndame entre estas series un caos porque eso desmontará desmantelará todo un sistema mundial de mentiras Babilonia la grande caerá completamente el Vaticano y demás caerán porque su negocio se acaba ya la gente despierta y dice hostia que engaño ha habido todos estos mangantes ladrones y la gente aprenderá que es Jesucristo con toda razón del mundo o que un láteo y a la te caza y a patada en el culo con la religión hueva de ladrones por lo de víboras hijo de satanás con bingas patadas pero los trataban y volcaba las mesas miserables fíjense que Jesucristo las prostitutas y los colores de impuestos que para el clero aquel de fariseos eran despreciables eso para que los 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 tenía cariño y simpatía podía pobre gente que eran los más nobles le invitaban a comer a Jesucristo y a sus apóstoles con la alegría le tenían cariño por los curaba sus enfermedades gratuitamente claro y le invitaban al maestro venga y el celo de la religión y decían los fariseos este nos va a quitar el negocio este nos quita todo cuidado con él hasta que no le mataron no pararon bueno hay rocas con dinosaurios ustedes creen que la unesco con el cuento de los millones de años de evoluciones de trillones de años que el bing bang hace billones de años pues hubo una explosión vete no saber de dónde y aparecieron bolas de fuego y empezaron a enfriarse y crearon galaxias planetas satélites cometas sistemas solares de la casualidad ciega se empezó y la tierra por un poquito de fuego empezó millones de años y ya empezaron a salir cascos raras y la vida y las flores y los mares y el río y el sol y la humanidad y los peces y las aves y los insectos la belleza de la casualidad ciega pero cuando se abran estas rocas se desmonta todo eso porque hay dinosaurios así que un meteorito eso es el cuento del meteorito que cae hace millones de años y mata a todos los dinosaurios se desmonta y estos a no es que estos los metieron en rocas para que a que eran los animalitos los hombres los hombres monos los metieron en roca para que no los mate el meteorito no en toda la tierra hay túneles con cuerpos especialmente conservados y de gigantes rocas y de mujeres el miedo que da a que estas mujeres canten que se abren la roca porque hay varias yo conozco varios emplazamientos con mujeres dentro del futuro esposa de los demonios madre a los gigantes que se abren las rocas eso es fácil eso es una hora de trabajo se levanta la tapa y hay una mujer dentro y que esta mujer hable en el idioma que hablaba y le diga bueno usted cómo ha llegado aquí y te explicará lo que yo digo ahora y pues mire usted yo estaba en tal ciudad en áfrica en españa en europa en cualquier sitio porque se trajeron de todo el mundo y qué pasó cuéntanos y eso da temblor a la célita del unesco al vaticano pues mire usted yo estaba en mi casa en el campo y me sombré una luz un fuego así como un disco y me quedé un instante que no sé qué pasa una luz incandescente y abrí los ojos y me veo en un lugar extraño con uno había gigantes era un mundo gigantesco daba miedo y había dinosaurios y había hombres muy altos con unas cabezas alargadas así raros los cuerpos de los demonios y me cogieron y había otras mujeres allí y me llevaron a ciertos lugares y tenía relaciones sexuales con nosotros con todas toda la noche y había montones cada uno tenía un montón de mujeres los demonios y las colonias de mujeres que están esparcidas por toda la tierra eso lo cantarán como cuando la mujer del Apolo 20 de esa nave gigantesca le digo ese nombre esa nave yo sé quién hizo esa nave cuándo, cómo, por qué por qué la dejaron en la luna todo eso lo hablaré en los medios de comunicación con pruebas el miedo que da es que yo muestre pruebas y diré quién es esa mujer la monariza esa mujer qué pinta allí quién la dejó allí esa mujer de dónde vino por qué la dejaron allí son preguntas qué le gustaría saber a la gente bueno pero con pruebas las pruebas las aporto pero no a curiosos ni anónimos ni anónimos que luego no iban a hacer nada que ya me ha pasado varias veces con Antena 3 Televisión sacar gente de Roca con un contrato de antenotario y lo anularon sin decirme nada a mí y asustaron a todos los que hablaron conmigo de Antena 3 de la sucursal de que no hablaron más conmigo o les despedían eso tengo contrato y pruebas y correo electrónico y amenazaron en la alcaldía de Toledo a mi abogado Oscar Marín cuando la alcaldía de Toledo varios emails que me dijera dónde estaba la entrada de Hércules en Toledo que me iban a ayudar que eso es patrimonio de la humanidad que eso es de los españoles toledanos que sería una maravilla que sería fantástico que lo que haga falta me lo... le mando los planos de una de las entradas en los turnos de Toledo callejón de San Quintestres y qué hacen al día siguiente me amenazan en correo que no vaya a Toledo me encarcela que eso es del ayuntamiento al día siguiente después de varios emails de la alcaldía tengo los emails claro y mando un abogado y amenaza al alcalde de sacar de Toledo José Manuel Molina que está denunciado muchas veces por robo de cientos de miles de euros y falsificación de documentos estafas bueno de la amenaza de arruinar la vida y la carrera y la de su familia y de cualquier abogado de España que hable conmigo sobre el asunto de la Cámara de Toledo qué le parece quién hay detrás de todo esto la cantidad de gente que hay detrás para que esto no se haga público la UNESCO el Vaticano la logia satánica los ocultistas los espiritistas los satanistas los tal los cual y las miles de religiones que el negocio se va si este tío canta enseña un poquito de esto y de lo otro vamos todos al garete porque se demuestra que hemos engañado a la raza humana por qué dijo Jesucristo conocerán la verdad y la verdad los libertará por qué dijo eso quién tenía que conocer la verdad en aquel tiempo no porque él dijo futuro conocerán ahora en este tiempo de fin y qué hará liberación de qué de engaños de mentiras del imperio satánico de la humanidad se liberará y con qué liberación con qué futuro de vivir en paz sin demonios sin gentuza sin malvada sin explotadores vivir sano joven y fuerte para la eternidad como el propósito de Dios hacer a Danieva vivir para la eternidad sin morir nunca más esa es la verdad que van a conocer millones no la conocen interesa mejor meterles miedo y explotarles y meterles en guerra ha llegado el caso pues en el nombre de Dios las cruzadas millones de muertos Dios lo quiere Dios con nosotros no Dios no está con la gentuza criminal Dios está con la persona honesta de corazón honrado la persona que busca la verdad y llega a encontrarlo con eso está Dios conocerán la verdad le dijo a sus discípulos y a sus cristianos genuinos y la verdad lo libertará hoy hay gente millones de personas millones en todos los países tribu y león que no murieran nunca más el reino de Dios que pide tanto la gente para nuestros sin saber lo que pide viene para destruir el sistema satánico y que la gente justa como dice la Biblia vivirá para la eternidad sin morir nunca más eso es lo que dice la Biblia no de infierno y su imaginario de demonios que manda a Dios para que quemen a la gente que pagándote libre esas barbaridades van a ir con ellos al cubo de la basura primero Hópez y cada el todo Gracias.